Esta es la propuesta del Instituto Humanístico para el 2016, nivel secundario. Sí, Roxana, estamos finalizando un ciclo lectivo de mucho trabajo con los alumnos del nivel secundario, con el bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, que están amalgamando las nuevas directivas y el nuevo trabajo en conjunto con la coordinación de los departamentos de ciencias artísticas, de matemática, de educación física, así que estamos cerrando un año muy positivo. ¿Qué se viene para el 2016? Bueno, para el año que viene, para el 2016, ya estamos con la apertura de la inscripción del nivel secundario. La propuesta es, aparte del bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, es proponerle a nuestra comunidad correntina la posibilidad del bachiller en Informática, que también va a fortalecer las nuevas líneas que se vienen a futuro, que es toda la parte de programación, después está en escena de las aplicaciones de celulares y, bueno, es un camino a transcurrir, pero muy interesante. Seguramente, como vos decís, la nueva tecnología tiene mucho que ver con esto y usted es a la vanguardia. Exactamente, cada aula va a contar con su equipo tecnológico apropiado para la implementación de este bachiller, que va a ir tomando forma a partir del quinto y sexto año de su ciclo orientado. Quien quiera venir a conocer el instituto, me refiero a los futuros alumnos, a los padres, ¿cómo hace? Estamos en el microcentro de Corrientes, 9 de julio entre Mendoza y Córdoba. También lo puede hacer vía internet en nuestra página web humanistico.com.ar o también mucha gente ingresa por Google, digamos, digitando Instituto Humanístico y el acceso en las primeras líneas. El spot publicitario de ustedes dice estar con nosotros, ¿te cambias así? Es así, el cambio que nosotros proponemos es un mix entre la escuela tradicional y estas nuevas aplicaciones en tecnología y también compartimos un momento interesante en la parte de educación artística con la nueva incorporación de música y teatro.